El servicio de urgencias hospitalarias, tanto en Butinchuri como en San Martín, lo que atendemos es urgencia fundamentalmente moderada e incluso grave. Esa es la idea, que el paciente acuda cuando su centro de salud no es operativo o no le puede atender y la patología que presente en ese momento no pueda ser demorable para el día siguiente o por su gravedad, por sus síntomas o lo que sea. Tenemos distintos turnos de trabajo, tanto en San Martín como en Butinchuri trabajamos a partir de las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana en San Martín, aquí solía de las 3 a las 10 de la noche durante la semana, de lunes a viernes, y el fin de semana aquí es de 8 a 10, y en San Martín es de 3 de la tarde del viernes hasta las 8 de la mañana del lunes. Se atienden las urgencias que vienen aquí, también como servicio de urgencias hospitalarias atendemos urgencias en domicilio cuando las patologías o el paciente por edad o lo que sea no puede acudir a estos centros presenciales. La idea es que este tipo de recursos a lo que son las urgencias sirvan para valorar lo que son urgencias moderadas que no tienen que ir al hospital, es decir, que el hospital realmente se utilice para lo que son las urgencias más graves y no se sature de la manera que se está saturando. Y que la gente aprenda, aquí hay un problema de formación y de información en la población, la población tiene que saber que venir a urgencias no es venir porque no está su médico de cabecera, tiene que venir a urgencias porque la patología que en ese momento presenta por su sintomatología, por su gravedad, por lo que sea, no es demorable al día siguiente que le vea su médico de cabecera.